Hoy en El Explicador, los viejos volcanes pueden rejuvenecer y tomarnos por sorpresa. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, el análisis de los cráneos de los primeros dinosaurios revela por qué conquistaron la Tierra rápidamente y se convirtieron en el grupo zoológico más exitoso en la historia de la vida en los continentes. Gracias por ver el video.